Escuchá, les tiro un spoiler si quieren. A ver, por favor. En marzo del año que viene, voy a hacer yo la velada en Argentina en el Luna Park. Muy bien. Vamos a estar ahí. Pará, ¿lo ponemos a la Yus de Sparring o lo ponemos de alguna forma para que ganemos plata? Sí, sí, dale, contá conmigo. Acordate que soy tu representante legal. Acordate el café. Olvídate. Esa es justo. Ganale a los de café Momo Benavides. No, pero este es Benavides con S, no con S. Pará, lo podemos buscar como sponsor. Claro, café Benavides auspicia la pelea del año. Del Momo Benavides. Momo Benavides. Bueno, buenísimo, la verdad que fue un placer y me encanta que estés yendo bien allá en España y nos estés representando de esta manera. Y seguramente, bueno, en Catar, porque recién también te escuché, estás para allá. Sí, sí, voy a trabajar en Catar, así que voy a estar ahí. Bueno, capa con esa conclusión. Seguramente nos crucemos la gran mayoría. Sí, capa que sí. Bueno, Jero, la verdad, un placer. Que anden muy bien, ¿eh? Chau, amigo. Muchas gracias. Gracias. Les mando un abrazo grande y lo que necesiten.